Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta, solo para vos. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Mamás Felices, un programa con información, análisis y opinión. Con la participación de los mejores especialistas vinculados a la salud, crianza y desarrollo de nuestros hijos. Mamás Felices. Abrimos la comunidad a todas las familias. Con la conducción de Andrea Chiarello. Mamás, mamás felices que se juntan con nosotros. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo está esta comunidad hermosa de Mamás Felices? Hoy miércoles acá en Buenos Aires, lloviendo. La verdad que tenemos, pasamos del calor, del frío, de la lluvia y del sol. Pero bueno, así estamos en esta primavera de Buenos Aires, de Argentina. Bienvenidos a todos en este nuevo programa de Mamás Felices por Conexión Abierta. Y la verdad que muy contentos, muy contentos. Este día lunes se realizó este hermoso evento de Mamás Felices Online que ya vamos a estar contando todo lo que pasó vía Zoom. Y ahí estuvo presente mi amiga Lucía Miranda. Ahora, Lu, ¿cómo andás? Muy bien, sí. Qué evento, felicidades. Porque fue un evento increíble. Qué lindos premios. Yo quería ganarme la bicicleta, pero no. No tuve suerte. Mi amor. La verdad, estaba sumamente pedido el tema de la bici. Porque hoy en día, y encima con todo el tema de la pandemia, la gente prácticamente la ha tomado como un transporte el tema de la bicicleta. Entonces, tanto para la mamá como para los chicos, la bici se ha transformado en un vehículo más. El que no tiene auto. Yo, por ejemplo, no manejo. Entonces, la bicicleta como para ir en lugares cerca o medianamente cerca te saca del apuro. Y aparte, un buen ejercicio. Un buen ejercicio para hacer. Además. Además. Así que la verdad, ahora vamos a contar algunos detalles de lo que fue este evento precioso del día lunes, que todavía estamos recibiendo el saludo de la gente, de los participantes, de todas las empresas que nos acompañaron, de los expositores. Pero antes de avanzar con esto y ya meternos con el programa, contanos a quién tenemos en el Mundo Fashion. Bueno, hoy en el Mundo Fashion con una gran amiga, la diseñadora Leticia Carosella, que hace ya más de 30 años. Empezó en el año 84 a diseñar. Y bueno, tenemos un recorrido para hablar de los desfiles en Punta del Este, en Pinamar, en Mar del Plata, ella en París, con Roberto Giordano. Bueno, tenemos para contar un montón de cosas y toda una trayectoria muy importante de esta diseñadora marplatense, la señora Leticia Carosella. Leticia Carosella, divina, divina. Así que en instantes, en el Mundo Fashion, que siempre nos traen los mejores diseñadores, las mejores tendencias. Todo pasa por la moda con Lucía Miranda, así que no se lo pierdan en instantes. Pero bueno, quería arrancar primero, hablando un poquito de lo que fue este encuentro de Mamás Felices Online, que hicimos acá en Argentina de un estudio de televisión, en la zona del Parque Chas. La verdad que son unos amigos que tienen un estudio de donde se montan muchos programas de la televisión argentina. Y ahí tuvimos nuestro espacio a las 7 de la tarde hora argentina y lo estuve moderando junto a los profesionales, a Karina Castro Fúmero, que estaba desde Washington, vía Zoom, y junto a Marichu Zaitún, psicóloga, que es nuestra argentina, que la aman. Te digo, Lucía, que tiene un público, Marichu, relacionada con el mundo de la crianza, que es impresionante la gente cómo la sigue. Así que Marichu estuvo vía Zoom, pero estaba acá en Argentina. Y en el estudio con nosotros estuvo el doctor Ignacio Trimarco, que hablamos bastante sobre la crianza compartida, esto que hemos tocado en este programa también, lo que tiene que ver con esta obra. Es un importante tema, ¿eh? Que nosotros estamos acompañando. La verdad que sí, muchas familias que necesitan esa ayuda, ese asesoramiento, esa manera de encarar esta nueva vida cuando una pareja se separa y quedan los hijos en el medio. Así que fue como, la verdad que fue casi una hora cuarenta y cinco de encuentro. Terminamos con hermosos sorteos, como vos lo decías, Lucía, sorteamos dos bicicletas, una para la mamá, otra para los niños. Sorteamos mochilas maternales, sorteamos calentador de mamadera de Farmacia La Santé, sorteamos libros de editorial Nacira. Bueno, sorteamos un montón de cosas para todo nuestro público. Además, que se llevaron todo, lo voy a mostrar porque son unos diseños súper lindos que hace editorial Nacira. Mirá, la cuconera, se llevan de mamás felices con los logos, con las marcas, y todas tienen descuentos. Entonces, durante tres meses, vos podés ingresar, llamar por teléfono a la empresa, te llevas 20% de descuento, 40% de descuento. Bueno, son todas para las personas que adquirieron su entrada, ¿no? Pero es un mismo, un regalo de mamás felices con todas las marcas que aceptan en este momento de crisis, en este momento donde vos sabés, Lucía, es complicado el tema de la venta, pero son empresas que apuestan... Y aparte que es bueno los descuentos, ¿no? Un 20% que es muy importante. 40%, 40%, 30%. Buenísimo, buenísimo. Así que tienen durante tres meses, desde ahora hasta el 19 de diciembre, para comunicarse por las empresas que les interesa, lógicamente, por el producto que les interesa, y dicen, bueno, estuve en el evento de mamás felices, me quiero hacer del descuento. Así que la verdad que fue muy lindo, hasta el día de hoy hablando con muchas de las mamás que estuvieron ahí, a ver, destacan la información, el interés, bueno, como que uno va y aprende, ¿no? También sacan información, datos que necesitan, que a veces uno cree que lo tiene muy a mano, pero no siempre, y a veces en una charla uno encuentra respuestas a muchos temas. Así que la verdad que también nos acompañó mucha gente de otros países, yo te contaba el otro día, Lucía, gente de México que se inscribió, gente de Canadá que compró entrada, gente de Venezuela, de Costa Rica, de Perú, de Chicago, un montón, de Michigan en Estados Unidos. La verdad que fue, creo que el evento más importante a nivel internacional desde que lo arrancamos hace dos años, porque ha tenido una visibilidad hacia afuera importante, así que eso es un camino. Qué bien, te felicito, porque la verdad te vi muy mona, muy linda, luqueada. Con el asesoramiento de la señora Lucía Miranda, como siempre. Sí, muy lindo el evento y muy interesante la propuesta de cada uno de los participantes, la verdad, increíble. Mis felicitaciones. Gracias, mi amor. Sé que estuviste ahí, siempre acompaña a Lucía, primero asesorándome a mí, para mí es la número uno en la moda, así que siempre los consejos, ¿qué me pongo, Lucía? ¿Qué combino? ¿Con qué lo arreglo? ¿Con qué lo pongo? Y bueno, siempre está ahí, al pie de cañón, que es también un trabajo, ¿no? Uno lo ve ya todo armado, pero como yo siempre digo, hay gente detrás trabajando en la imagen de uno cuando sale en la pantalla, así que eso es. Lucía Miranda también, además de ser una especialista en la moda, hace unos asesoramientos y unos looks divinos, así que la verdad que estuve muy cómoda. Y bueno, siempre es para destacar, porque vos sabés que la moda hoy también está transitando un momento difícil, y que bueno, y que esté el estilista, el que te hace el pelo, y el que te mejora el color, y las manos, y bueno, y todo es un conjunto de gente que te acompaña, en el caso mío de muchos años, Álvarez Palazzo, que son unos chicos amigos míos que armaron su propia peluquería en plena pandemia. Y el pelo divino, ¿eh? El color, todo el color. Me quieren hacer rubia, me quieren hacer rubia. Te queda muy lindo, te queda muy bien, aparte tenés ojos claros. Sí, pero estoy en esa discusión con el colorista que me dice, yo para el verano te hago todo y yo le digo no, porque a mí me gusta el castaño, pero bueno, lo dejé hacer, me hizo algunas mechitas, y el otro día lo fui a corregir un poquito, así que estamos con este cambio, no es tanto el mío, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, y te queda bien, así que hay que hacerle caso a los estilistas. Bien, así que bueno, ahí estuvo la gente de Álvarez Palazzo, maquillaje con Lorena Andrade, que es una maquilladora de toda mi vida, la gente de Micheluz. Los zapatos, muy lindo los zapatos. Los zapatos Micheluz y Ernesto Blanco, un profesional y un... es un fabricante de zapatos, ¿viste Lucía? Son esa gente que diseña zapatos, es decir, que lo crea él desde la nada. Lo conocí hace muchos años por Verónica Varano, cuando hacíamos un programa juntas, me dijo, te voy a llevar a un fabricante de zapatos que te va a encantar, y la verdad que yo calzo muy poco, calzo 35, y es difícil encontrar ese número en los locales de la calle, en los locales de productos de zapatos, y como él es fabricante, por lo general viste que los fabricantes siempre algún número extra te hacen. Y así llegué a él hace muchos años, estoy hablando más de 10 años, y tenía su fábrica donde tenía su zapato y también vendía, y la verdad que después se fue extendiendo con el paso de los años, y hoy están las carteleras de muchas obras de teatro, y de revistas, y todo, y la verdad que me sigue acompañando desde aquel entonces Ernesto Blanco, así que siempre uso sus zapatos para todos mis eventos, está Michelle Lucy ahí presente. Así que la verdad que fue muy... Yo le digo que hay momentos que hay encuentros que son como muy angelados, y este lo fue porque salió todo, es un trabajo muy difícil de producción, es un trabajo que se hace, vos lo sabés perfectamente, casi un mes antes de lo que uno hace, y todo preparado para ese momento, los tiempos, el no extenderte, que los disertadores hablen y aprovechen el tiempo, que la gente pregunte, es como que está todo muy armado en cuanto al tiempo, y todo eso salió perfecto, la imagen salió muy bien desde el estudio, las luces, así que la verdad que estamos contentos, ojalá, a mí me encantaría que el próximo sea en vivo, en los hoteles y en los lugares que nosotros lo hacemos, es difícil por el tema de la pandemia, pero bueno, si no es así, volveremos a hacerlo de manera online, seguramente. ¿Tienen alguna fecha ustedes para volver a hacer el próximo? Todavía no, dejame descansar un poco, Lucía, estás muerta, dejame descansar un poco. No, la verdad que he tenido ofertas de hacerlo antes de Navidad, pero la verdad no sé si llego, sinceramente, porque Navidad falta un mes y medio, no falta tanto, entonces sinceramente no sé si voy a llegar a poder dar la misma calidad y cantidad de trabajo, así que si no es para las fiestas, será para el próximo año, seguramente. Así que bueno, agradecer también a Conexión Abierta, que siempre nos acompaña, la difusión en estos casos es muy importante, todo aquel que difunde, todo aquel que promociona el evento, como siempre digo, es una inversión de productora 30, es una inversión totalmente personal, en donde tiene que ver con las empresas, que nos acompaña, que la Cámara de la Industria del Juguete también nos acompañó, la gente de Farmacia La Santé, bueno, un montón de marcas que yo acá quería nombrarlas rápidamente, Editorial Nacira, Tienda MWC, Cantepido, Estudio Fente, Adorotea, Cal, que vamos a hablar, con Karina, de las bici, ahora en unos minutos, Casolú, Micheluzzi, Evacet Bebé, Álvarez Palazzo, que le contaba del peinado, Pepa Pastelería, que nos armó una mesita linda con los dulces ahí atrás del estudio, Farmacia La Santé, Hand Up Baby, que llevan, son esas ropitas que lo llevas al bebé como canguro adelante, que lo pones adentro como de ella. Sí, 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 que sortearon, ¿no? Sortearon cosas. Y sorteamos, sorteamos, Juegología, Aprender Jugando, son todas empresas de juego, que están muy linkeadas con la crianza, ¿no? Y que querían acompañar este evento. Bueno, y a la Cámara del Juguete, que ya lo dije. Así que la verdad, gracias por todo, vamos por más, siempre estos eventos hacen que uno se llene de pilas para seguir generando para adelante. Y bueno, nada, seguimos con nuestro programa de radio que estamos todos los miércoles a nivel mundial ya desde Conexión Abierta. Así que estamos todos muy contentos, Lucía. Si te parece, creo que ya está en línea Karina, que es la dueña de Cal, justamente. Si ya está enganchada, la podemos saludar. Le pedía hoy de salir un ratito para hablar, más allá de que tiene su fábrica de bicicletas, su sorpresa de trabajo. Quería saber un poquito cómo la estaban llevando, cómo están con el tema de la venta de bicicletas, ahora que está usándose esta modalidad tan fuerte con el tema de la pandemia, que la gente está usando la bici para hacer sus trámites, sus salidas y demás. Ahí está en línea. Hola, Karina. Bienvenida, mamá feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos, contentos. Sí. Hoy las ganadoras se comunicaron también, contentas. Qué bueno. Así que, bueno, por un lado... No sabés cómo saltaban de alegría, no sabés cómo gritaban. Estaban como locas cuando les dije los nombres. Muy contentas. La que se ganó la bici del nene fue a buscar a toda la familia, a decirle que había ganado. Fue fuerte. Sí, no lo podían creer igual. Una me dijo, la primera vez que ganó algo, que estaba encantada con el programa, la otra la necesitaba, así que vino bien. Sí, porque aparte, aparte de nosotras, yo por lo menos personalmente, hoy a la mañana, viste que a veces Lucía pasa, que uno se gana algo y pasa el tiempo, y cada uno maneja el tema de los sorteos. Es muy particular el tema de los sorteos, pero yo particularmente hablo puntualmente con todas las ganadoras, y hoy las llamé a todas, a las seis ganadoras de... Sí, sí, yo las llamé personalmente. Me dijeron. Sí, sí, sí. Así que ahí hice el contacto con las empresas, con cada empresa que se ganó para hacer los envíos. Algunos sorteos los tengo yo en mi casa, así que yo se los voy a mandar, pero lo que no tengo, se los mandaré a cada uno. Ya hablé, ya coordiné, ya están contentos, ya está todo solucionado, y ya mañana ya reciben, si os quieren. Mi amor, bueno, muchas gracias. Felicidades. Karina, ¿ustedes venden bicicletas de competencia? No, de eso no se dedican. No, no, nosotros hacemos línea familiar, industria nacional, de paseo, las clásicas de paseo, las campings que le dicen, de niños, a partir de los dos años, de los dos a los catorce, que vendría a ser rodado doce, dieciséis, veinte y veinticuatro. Hay una línea que es para freestyle, que son para hacer piruetas. Ah, qué bueno. Y una línea clásica familiar, sí, sí, sí. Pero lo que sea competición y plegable, no, este año no, que todo lo que se ha importado estuvo afectado por la pandemia, y la demanda también. Karina, ¿qué se debe la suba de las ventas de las bicicletas aquí en Argentina? ¿A qué se debe todo eso? Y el COVID tuvo mucho que ver. El año pasado vendimos muy bien por el tema que cada año las personas van tomando conciencia del tema salud, salud, mucho salud. Entonces, caminata, antes era caminata y natación. Ahora es caminata, natación y bicicleta. Este año, este año, con el tema del COVID, el medio de transporte estaba complicado, así que todo el mundo decidió usar bici. Claro. ¿Y eso hizo que aumentara la compra? Sí, 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 sí. Eso fue. Eso fue. Porque desde marzo empezó el boom. O sea, marzo cuando empezó la pandemia. Nadie pensó que iba a durar tanto. Y que, claro, y bueno, ¿qué pasó con todo esto? Que al no recibir insumos de China, ya sea la bicicleta nacional importada, importada viene todos los productos de China. Y para nosotros, que somos fabricantes nacionales, no tenemos todos los productos 100% nacional. O sea, hoy yo quiero armar una bicicleta nacional, por más que yo compre productos nacionales, siempre falta alguna pieza para el armado. Sí o sí dependemos de China. Un porcentaje de la bicicleta sí o sí es de China. El que no tenía stock o tenía los contenedores en el agua, se le complicó. Se le complicó, claro. Claro, a todo el mundo. Y creo que no solamente a este rubro de la bici, sino en todos. Tengo muchos amigos que tienen fábricas de diferentes productos y no, no, no. Están complicados. Porque también, al no recibir el insumo, no pueden terminar sus productos. Pero siempre pasó. Siempre pasó. Más allá que China hoy le debe a Estados Unidos 15 millones de bicicletas. Porque fue al nivel mundial el boom de la bicicleta. Entonces, atrasó a todos. Y esto va a tardar un poquitito en normalizarse. Todo paso a paso es. Así que se atrasa. Karina, ustedes son fabricantes. Venden propiamente ustedes, pero a su vez le venden ustedes a empresas que venden bicicletas. ¿Cómo es el circuito del que trabajas? No, nosotros vendemos a empresas. Sí. A locales. A bicicleterías. Claro, a bicicleterías, casa de artículo del hogar. Sí, 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 jugueterías también. Tenemos jugueterías de año. Pero por mayor, no por menor. Ah, perfecto. ¿Y qué opinas de las bicicletas eléctricas? ¿Qué opinas de las bicicletas eléctricas? Ay, y afuera, en el mundo, funciona muy bien. Nosotros todavía siempre tardamos un poquito más. El tema de la bicicleta eléctrica es, siempre volvemos a lo mismo, el repuesto. El repuesto. Siempre no lo tienes, generalmente. Todas las bicicleterías se te rompe, la bicicleta y necesitas un repuesto se complica. Pero aparte no haces ejercicio con una bicicleta eléctrica. No, no, no. No es lo mismo. No, no. Lo ideal sería andar en bicicleta y usarla. Que hace bien para la salud, hace bien para la salud, que es lo principal al medio ambiente, porque tenemos que cuidar, ser conscientes. Creo que con la pandemia tomamos más conciencia, ¿no? De nuestra salud, del mundo, de que hay que cuidar todo. Y bueno, la bicicleta ayuda, es un aporte más para la familia, porque para la persona mayor que necesita cuidarse. Y es buena para el ejercicio, para las piernas, para todo, para activar la circulación, todo. Los chicos se divierten con sus amigos. Y si no, salen todos juntos en familia. Entonces, es muy integral. La bici es muy integral. Bueno, yo hablo así con pasión, porque yo amo la bicicleta. ¿Desde cuándo te dedicas a todo el tema de la bici? Si viene de familia, viene de vos. Sí, viene de hace años. Viene de hace años, de familia. Y bueno, yo antes me dedicaba a la ropa, a la parte infantil también. Estuve muchos años con Grisino. Ah, mira vos. Sí, y después, sí, indumentaria de ciclismo. Y después, bueno, terminé con cal. Para la familia. Sí, 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 para la familia. Con el tema de las mamás, por ejemplo. ¿Ves que hay un cambio ahora, obviamente, con todo este tema de la pandemia? Y esto que vos hablabas, ¿no? De que la bici integra, integra a la familia. Sí, sí, claro que sí. La mamá o el papá trabajan, entonces por ahí lo de la bici quedaba para el fin de semana. Claro, sí, para el fin de semana. A que, claro, hoy le he venido a que se trabaja más o menos, si hay más tiempo. Claro. Y me pasa con mis sobrinos, que por ahí mi hermano o mi cuñada, dicen, bueno, vamos a dar una vuelta en bici y es un martes a las 5 de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Sí, las mamás lo incorporaron más antes. Ahora lo incorporaron más. Incluso preguntan con el tema de la sillita, del canasto, preguntan, ya preguntan y ya pasan a comprarla. Antes las miraban, ahora directamente la compran. Para dejar al nene, generalmente viven cerca de los padres, entonces se compra la bicicleta, lo llevan y lo traen en bicicleta, el nene toma aire, la mamá va y viene. Estoy hablando lo cotidiano. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es lo que yo pensé con mi hijo exactamente lo mismo. Yo soy, antes cuando era muy joven usaba la bicicleta, me gusta hacer mucho roller, también mucho patín, pero bueno, ahora lo usan para... Ahora lo pensé por el lado de... Claro, no se quieren tomar un... o no se puede igualmente un colectivo o un taxi, un Uber, y si es corta a la distancia, bicicleta. Casco, por supuesto, casco fundamental, casco, sillita, el canasto para colocar las cosas, la mochilita o lo que sea. Sí, 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 sí. Y sabés que en el mundo, lo que pasa es que bueno, esto de la pandemia cambió todo, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, a la persona que trabaja en fábrica y va a trabajar en bicicleta, gana más. Porque la empresa, sí, tiene un bono. Yo te digo Francia, pero hay un montón de partes en el mundo que hacen esto. Porque considera que la persona que va en bicicleta llega desestresada. Claro. Llega desestresada al trabajo, porque ya va esos 15, 20 minutos, o esa media hora que va de su casa al trabajo, llega desestresada. Claro, se despejó. Claro. Mirá, lo podemos implementar acá en Argentina, Lucía. Sí, la verdad que está buenísimo. Después colaborás con el medio ambiente, porque hacía sin humo, y también, por ende, es una persona que se cuida la salud. Entonces abarca muchas cosas. La persona que va en bicicleta es premiado. Bueno, y en otras partes, como China, Japón, que no hay lugar para nada, obviamente la bicicleta siempre fue lo primero, antes que el auto, que la moto, la tecnología y la bicicleta. Claro, acá en Capital Federal, yo estoy más en la zona de Palermo, Belgrano, Palermo es muy de bicicleta. Es muy de bicicleta. Ya lo era. Muy desplegante. Sí, con el tema de las bicicendas, es como que se fue como incentivando de a poco. Pero yo creo que esto que está pasando ahora con el furor de las bicicletas, como obviamente muchos lo toman como fuerza mayor, por esto que estamos hablando, no se pueden trasladar en transporte público y usan las bicicletas. Tienen que llevar al nene cerca y usan la bici para ir caminando. Pero creo que es algo que cuando, si Dios quiere, pase esta etapa de pandemia, yo creo que va a quedar como esa situación de la... Sí, sí, va a quedar. Nosotros también pensamos lo mismo. Va a quedar. Yo veo familias enteras, madres, padres, los dos nenitos, los tres nenitos, todos en bici. Sí, sí, sí. Yo tengo a mi esposo que, por ejemplo, corre teatrón y bueno, le encanta la bicicleta y todas las mañanas, a las 7 de la mañana, sale a andar en su bicicleta. ¿Pero lo hace desde ahora o lo ya lo venía haciendo? No, hace mucho. Hace mucho. Claro, eso es su hábito. Es su hábito y además es una cosa que, si no lo hace, es como que le cambia el carácter. Es impresionante. Claro, le falta algo. Está acostumbrado a eso. Si llueve, uy, qué mala suerte que llueve. Pero está acostumbrado y ya es un hábito, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá, ¿sabés qué? Ahora que hablas de la lluvia, hace dos o tres años atrás, hicimos un prototipo acá en Argentina, lo hicimos nosotros, de un velo móvil. Que es un velo móvil, no sé si han visto afuera, que es como un asiento para pedalear con una visera, con un visor para los días de lluvia, para el entrenamiento. Oh, mirá. Tiene tres ruedas, tiene tres ruedas. Sí, sí. El tema que acá no hay ley para un velo móvil, porque es asistido con baterías, va con dos baterías. Y el tema por la bicicenda, como es un poquito más ancho que la bicicleta tradicional, y no hay ley, entonces, bueno, se pudo hacer, pero para los barrios cerrados y para el interior. O sea, nosotros hicimos, pero para afuera. Acá todavía no nos llegó eso. ¿Qué? Para el que anda en bicicleta y no puede salir a entrenar los días de lluvia. Claro, es una opción. Es una opción, se sienta en la sillita, asistencia con la batería o con el pedaleo, el cubretor y entrena. Como si fuera un paraguas, una cosa así como un paraguas. Claro, con un armazón. Con un armazón. Un armazón. Claro, ¿viste como las bicis, taxis que hay afuera? Es como un carrito que pedalea uno y lleva atrás, pero bueno, es individual. Está buenísimo. Sí, sí, nosotros lo presentamos acá en el Ministerio de Transporte y en el INTI, y sí, pero bueno, el tema es que no hay bicisenda como para ese tipo de transporte. Por más que sea una bicicleta, tiene otra característica. Por fuera parece otra cosa, pero es una bici. Porque tiene tres ruedas de bicicletas y la cadena y los pedales. Claro, claro. Cari, estamos cerrando la nota, pero quiero preguntarte cómo se preparan para la Navidad. Sé que falta poco, ustedes trabajan con tiempo, obviamente. Sí, atrasados. Sí, a raza, me imagino. ¿Qué atrasados tienen? No, buenas, buenas, buenas. Buenas, ya los pedidos están desde hace dos meses y no se va a tomar pedidos por el momento porque llegamos justo con los tiempos. En la pandemia atrasó toda la llegada del insumo, pero venta hay y vender tenemos que vender, obviamente, porque es la época del año donde más se vende el arbolito y reyes, por supuesto, que ya no falta nada. Claro, sí, por eso te preguntaba. Y en cuanto a los precios, ¿cómo están los precios al público? ¿Están accesibles o están muy caras? Sí, no, están accesibles. No, están accesibles. Están, no es ni, nuestra línea no es ni la más barata ni la más cara. Nuestro precio está en el medio, intermedio. Están accesibles. El que vaya a una bicicletería va a encontrar no solamente de Cal, sino de todas las marcas que haya, va a encontrar una variedad. Y está bueno porque nosotros también necesitamos la industria, necesita vender y sí, está bueno. Así que que vayan tranquilos, que compren con confianza. El bicicletero sabe mucho, el bicicletero ama la profesión, sabe un montón y se adapta al que va a comprar, por supuesto. Y bueno, busca la facilidad con su medio de pago y que salgan todos contentos. Así que siempre hay un respaldo, siempre hay un respaldo. Cuando uno compra una marca, tiene que haber, por supuesto, un respaldo que compren con tranquilidad. Que hay un respaldo atrás. Hay un respaldo. Gracias, Kari. La verdad que tenía ganas de conocerte personalmente, porque hablamos tanto por teléfono, cerramos todo, todo de manera online. Hoy todo 2.0. Hoy todo esto sí. 2.0. Pero la verdad que me parecía fantástico poder charlar un ratito para que nos cuente cómo es este trabajo por dentro. Y también hoy que es de gran utilidad el tema de la bici. Y la verdad que me encanta que vaya bien, que sea un rubro que hoy se está vendiendo mucho y está perfecto. Porque bueno, en medio de toda esta crisis, de toda esta situación, está bueno que haya trabajos como el de ustedes, donde puedan ir para arriba y apuntalar y hacer un buen trabajo en un año tan difícil. Si la gente se quiere chusmear un poquito el trabajo de ustedes, tenés página, tenés Instagram, ¿qué pueden decir? En www.calvicicletas.com.ar y si no, calvicicletas en Instagram. Ahí estamos. Dale. Muy bien, Kari. Te mando un beso grande. Gracias. Gracias. Por ser parte de Mamás Felices. No, por favor, un gusto. Estamos acá, al pie del cañón, esperando que haya mamás felices para diciembre, para el arbolito. Así estamos todos. Mi amor. Así estamos todos. Y besos para Miranda. Gracias. Hermosa, bella. Hermosa, bella. Un gusto. Un gusto. Un placer. Gracias, Karin. Gracias, Karin. Hasta pronto. Gracias, mi amor. Un beso grande. Un beso grande. Ponemos una cortinita musical. Vengo con algún mensaje. Necesito unos dadores de sangre para Lío Pecoraro, ya lo vamos a mencionar. Ponemos un poquito de música y antes de presentar el segmento de Lucía, contamos un poquito de lo de Lío y ya venimos. Chau. Suave mente, besame. Red one. I'm ready to do whatever if you take me away. Naya. Suave mente, besame. Mohambe. They can do whatever if I take you away. Mr. Worldwide. It's like deja vu, baby. Got it. I need to create it And I can save it You've been so patient And I've been waiting For you to take it And you can give it You say you need me Make me believe it I wanna oh, oh, oh Can't let you go Oh, oh Hey, dame Damelo otra vez Da, 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 damelo otra vez I wanna oh, oh, oh Can't let you go Oh, oh Hey, dame Damelo otra vez Da, 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 damelo otra vez Suave mente, besame I'm ready to do whatever If you take me away Suave mente, besame I'll make you do whatever If I take you away Suave mente, besame Are they ready to do whatever Mundo Fashion Con la participación de Lucía Miranda Bueno, y seguimos acá en Mamá Felice Ya vamos a ingresar al Mundo Fashion De Lucía Miranda Con una diseñadora Una diseñadora de prestigio Para este programa de Mamá Felice Pero antes, Lucía Para nuestro amigo Amado, querido Lío Pecoraro Necesitamos dadores de sangre en luz Así que voy a pasar Este pedido, por favor A todas aquellas personas Que pueden ir a donar sangre Al Hospital de Clínicas Para Lío Pecoraro Concurrir con DNI De lunes a viernes De 7.30 a 12.30 Los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Acercarse al departamento De hemoterapia En el tercer piso Del Hospital de Clínicas Del Hospital de Clínicas Que da la avenida Córdoba 23.51 No es necesario El ayuno absoluto Es importante aclarar No es necesario El ayuno absoluto Antes de la extracción Pueden ingerir café Mate té Jugo de frutas Bebidas sin alcohol Comer pan Tostadas Mermeladas Debes evitar alimentos Con grasas Las 5 horas previas A la extracción Como por ejemplo La leche La crema Aceites Y fiambres Entre otros Así que Vuelvo a reiterar No es necesario El ayuno absoluto La edad Para ser El ador de sangre De 18 a 65 años Podés sacar turno www.hospitaldeclinicas.uva.ar Y si no El Instagram Que es más fácil Arroba Hospitaldeclinicas.uk Podés pedir el turno Por ahí Y si no pedís el turno Te podés acercar directamente Al hospital de clínicas Seguramente Al no tener turno Tendrás que esperar Un momentito Por otra persona Que sí lo tenga Y ahí mismo Decís que vas a donar sangre Para el iopecoraro Es necesario Vos sabés Lucía Que está en este tratamiento De la leucemia Y justamente El tema de las transfusiones Y todo este tema Es tan importante Porque tienen que recuperar Básicamente El hospital La sangre Que se le está dando Obviamente al IO Como a tantos otros pacientes Lógicamente Entonces Es importante Que el banco de sangre Este funcionando óptimo Y que todo el mundo Tenga cuando lo necesite Entonces bueno Este es el pedido Por favor Todos aquellos Que puedan concurrir También va a estar mañana En el Instagram De mamás felices ARG Y en los Instagram De toda la gente Que se está sumando Los canales de televisión Lo están dando también Así que de acá Todo el amor Para el iopecoraro Te amamos Le mandamos un beso enorme A Lío Un besito enorme Yo también Un beso re grande Va a salir de esta Y ahí estamos Al pie de cañón Ok Arrancamos Lu Sí Arrancamos Bueno Con una de las grandes Diseñadoras Una gran amiga De tantos años Que hemos vivido Muchas experiencias ¿Cómo estás Leticia? Carosel No va Lucía Me encanta Como presentás Una gran diseñadora Más que nada Soy una gran amiga De todas ustedes De hace 40 años 37 años Increíble Pero sí De muchos años Y cuántas vivencias ¿No? Porque yo me acuerdo Que en el programa De Juan Carlos Mareco Presentaba yo Tu moda Y qué divina Esa ropa ¿Te acordás de eso? 30 Pero cómo no me voy a acordar Es más Mamá feliz Yo fui mamá Por una persona Que también vos me presentaste El doctor Pascualini Bueno, sé si te acordás Claro Sí, cómo no Si habremos hecho Los tratamientos Con el doctor Pascualini Y adoramos Lo adoramos Exactamente Sí No, pero sí Cuántos años Los desfiles Con Jordano Con 20 mujeres Ayer repite que te mandaba Las fotos Hace 35 años Los desfiles en el Hermitage Cuando hacíamos una maratón Pinamar Carilón Necochea Mar del Plata Volvíamos en enero Volvíamos en febrero Pinamar Porque Jordano no paraba Hacíamos doble función No importaba nada Yo me acuerdo de París Yo me acuerdo en París Que hemos ido Esas fotos en la Torre Eiffel Con los trajes La pude encontrar Esa foto Esa la tengo Yo te la voy a mandar Esa foto Pero contanos Bueno, a través de tantos años Y tantas cosas que han pasado En el país Sé que estás con una nueva propuesta Una tienda online ¿Cómo es eso? Contanos Ay, ¿cómo es eso? Para mí es un chino todo esto La verdad que yo soy de las que Toco la ropa Toco la verdura Es como que para mí Ha sido esto de todo otra vez Todo por internet La verdad que para mí En serio ha sido terrorífico Pero bueno Ya empezamos Hay que adaptarse Sí, hay que adaptarse Yo creo que También uno viste Que a veces le tiene miedo A lo desconocido Pero una vez que ya entras Ya está todo bien Si es la tienda O sea, podés entrar A Leticia Caroselamoda En el Instagram Y si no ya está Toda la tienda nube Con todo el producto Que lo empecé hace 15 días Así que bueno Esperemos ¿Y cómo va? ¿Cómo está funcionando? Bueno, ¿sabés qué? Es que yo Viste que siempre yo vendí mucho A la gente del interior Lucía Sí Entonces la gente Me di cuenta En la pandemia Que por más que tengo local Hace 38 años En Recoleta Digo Guau ¿Pero dónde está mi gente? ¿Dónde están mis clientas Que ni siquiera con barbijo Vienen a saludarme? Claro, no Me mandan WhatsApp No puedo ir Estoy en Córdoba Santiago del Estero Claro Y ahí te vas dando cuenta De muchas cosas Yo creo que esta pandemia Nos hizo Ver muchas cosas De todo De la parte económica De la parte sentimental De hasta dónde Hasta A dónde me dirijo A qué clienta Me estoy dirigiendo Porque me daba cuenta Yo pensé Que todo el tiempo Pasaba gente por el local Por Recoleta Pero no Se nota que la gente Que compra realmente Es mucha del interior Claro Y aparte El tema de online Eso ahora Yo creo que Eso va a funcionar Y está funcionando Está funcionando Cuando la gente Se ha acostumbrado A eso Yo no sé Si vos por ahí Sos de la misma época Que yo De las que te gusta Tocar la tela Tocar Sí, a todas nos gustan Pero bueno No nos queda otra Bueno Y qué Es una modalidad Que la verdad Que para aquella persona Que consume productos Principalmente lo que es ropa Y todo lo que implica Probarse Y mirarse al espejo Y ver cómo le queda Que no es lo mismo Que ver una foto Igualmente yo creo Que va a haber Un cambio De cabeza A favor Justamente De poder adquirir Igualmente el producto Y trabajar más en uno Y tener la confianza Que el producto Bueno Vos sos una marca registrada Leticia La persona que te compra a vos Ya sabe Qué producto Exacto Qué producto tiene Leticia Carrosela Entonces Exactamente Y seguramente la clienta nueva Estará asesorada por otra Que ella seguramente te compra Entonces va a ir empezando esa cadena Aparte también Lo bueno de esto Es que vos podés asesorarla De la misma manera Que estamos haciendo ahora Nosotros este programa Ellas también nos pueden mandar el WhatsApp Uno verla Asesorarla Explicarle No Puedes ponértelo de esta manera De la otra Entonces bueno Es otro tema Sobre todo para la época Para la mía Supongo Pero después Creo que una vez que ya nos acostumbremos Este va a estar perfecto Claro Y vos por ejemplo Tu ropa es De repente Vos tenés una boda Y vas a encontrar Un diseño En lo de Leticia Carrosela Tenés un evento De 15 años Tenés cualquier evento Y siempre vas a encontrar Porque siempre Este Tu estilo Es un estilo clásico Clásico Tradicional Y este Con unos vestidos Maravillosos Que siempre vas a encontrar Algo que te gusta Y yo te quiero preguntar Ahora que viene La temporada Primavera Verano ¿Cómo has pasado Todo este tiempo Estos meses Que fue difícil Este Que ha cambiado Tu estilo Este ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Cuáles son los colores Que vienen? Vos sabés que mis prendas Son atemporales Como yo digo Un vestido mío Lo podés tener Hace 10 años Y ayornarlo Esta romantó Que yo tengo puesta Es de hace 8 años Mía Y lo ayorno Lo ayorno Con un yol De colores Verde Es un básico Entonces vos lo ayornás Con un par de aros Con un buen yol nuevo De este año Que son verdes Con naranjas Con turquesa También presento siempre Mucho color En el verano Viste el vestidito Que como yo explico Vos lo podés usar Con una chata Para ir a trabajar Y después Con un estileto O una sandalia Lo subís o lo bajás Yo siempre explico Que las prendas Por supuesto Si no es un vestido de paillet Pero si no estas cosas Un vestido con flores Un vestido con lunares Un vestido con rayas Vos lo vas ayornando De acuerdo Si vas a trabajar Y luego También para una cena Que bueno Yo creo Que en este momento De la pandemia Creo que Por lo menos Ahora en verano Vamos a poder Si bien salir Un poco más En el sentido de Luquearnos un poco más Con un vestido Yo creo que el calor También te da Todo eso Por más que tengamos Que usar el barbijo Por más que tengamos Que respetar las distancias Y respetar todo Porque el virus No es broma ¿No es cierto? O sea que sabemos Que este bicho Es jodido Pero creo que Va a ser un poco Más liviano Que el invierno Que el invierno Estuvimos no solo Muy asustados Sino que de por sí Ya el frío Viste que te da De quedarte en tu casa De ponerte el tapado No cambiarte tanto Y más con todo Este problema Que tuvimos ¿No es cierto? Claro Y por ejemplo En pantalones ¿Tenés una línea Así de pantalones O más un estilo No Yo más que nada Me dediqué a vestidos Muy pocos pantalones Porque traté De que tengamos Una línea de vestidos Para la señora Que va creciendo Como yo Yo empecé esto A los 25 años Y tengo 60 Con Por más que uno Se pueda mantener bien El cuerpo va cambiando Y no por eso Hay que aceptarlo Estamos perfectas Pero Ya no me puedo poner Lo mismo que se pone La novia de mi hijo ¿Te das cuenta? Entonces yo creo Que eso Va creciendo Y se transmite En mis vidrieras Yo siempre te digo Que mis vidrieras Son Leticia Carosella Y vos te das cuenta Cuando ves a la gente Y decís Este es un Leticia Como bueno También uno sabe Cuando es una Adriana Constantini Somos líneas Muy marcadas Son estilos Son estilos Bien definidos Bien definidos ¿Y qué colores te gustan? ¿Qué colores te gustan? A mí me gustan todos Sobre todo en el verano Creo que el color Digamos Por supuesto que el negro Es nuestro favorito Pero como yo siempre explico El negro Es el básico Que no puede dejar De estar en tu placar En todo En un blazer negro En un buen pantalón negro En un buen vestido Jackie negro En un tapado negro Y después Vas mezclando Suponte si Vas mezclando Un color colorado Un fucsia Un verde Sales de color Zapatos de colores Te das cuenta Para ir variando Toda tu placar negro Lo que pasa Que es un básico Que no se puede dejar De tenerlo Y después Lo vas a ir Ayornando Con distintas cosas Claro Leticia El tema De los desfiles virtuales Que tanto Se habla De la moda virtual De armar Algún desfile virtual ¿Cómo lo ves Hacia adelante? Quizás más cerca De lo que es el verano O no O el comienzo Del otoño que viene La posibilidad De presentar Alguna colección ¿Está dentro De tu cabeza Esa idea? Difícil el tema De los eventos Y de los desfiles Personalizados Yo hace Unas temporadas Que no estaba Haciendo desfiles O sea que Pero vi Los desfiles virtuales Que presentaron ahora Y me encantaron Me parecieron divinos Todos Vi el de Adrián Brown Vi el de Adriana Constantini Vi unos cuantos Y la verdad Que me parecieron Muy pero muy lindos Y muy novedosos Pero la verdad Todavía yo no sé Si voy a hacer Pero porque Ya hace unas Como unas cuantas temporadas Que yo no estaba Haciendo desfiles ¿Te das cuenta? Pero me parece Bárbaro Y me parece Que la verdad Que se puede ver Perfectamente El producto Todo Al menos Lo que yo vi Este año Hace 20 días Me pareció bárbaro ¿Te gustó? Sí, me gustó Mucho ¿Qué es la elegancia? Es raro Es diferente Pero me gustó La pregunta me gustó Y diferente Porque no podés verlo ahí Pero no importa Ya nos tenemos que acostumbrar a eso Te preguntaba ¿Qué es la elegancia Para Leticia Garcela? ¿Qué es ser elegante? Bueno, es lo mismo que decía Coco Chanel Menos es más Claro Creo que cuando te pones mucho Pero mucho Es como que No resalta Digamos Es como que vos tenés que tratar De que si vos te vas a poner Un buen vestido El zapato Baje Si vos querés que La verdad Viste que ahora El protagonista También es el zapato Porque hay mucho protagonismo El zapato Con piel Con piedra Bueno, entonces Que tu vestido O tu taller O tu palazo Sea neutro Un palazo de seda Crudo Y una camisola Y que bueno Entonces vos ponés Perfectamente Todo tu zapato Espectacular Unos buenos collares Pero nunca Todo junto O sea Que el protagonista Sea el collar Entonces con un básico negro O un básico De vestido Si va a ser El protagonista El vestido Lunares Flores Bajá la parte De accesorios Y zapatos Ese es mi criterio ¿No es cierto? Pero bueno Cada uno Está Y para el verano Por ejemplo Ahora enero Febrero Van a armar Algún combo De diseños Para lo que es Específicamente El verano argentino Bueno Uno piensa siempre En Argentina O en el verano argentino Y también piensa Lo que puede pasar En Punta del Este Pero obviamente No vamos a estar Con la pandemia Cruzando seguramente Y no sé Si va a haber Posibilidad El otro día Decían Que en Mar del Plata No iba a haber Temporada Todavía no se sabe Bien exactamente Cómo se moverá La situación De turismo Acá en Argentina Pero bueno Sé que siempre Para el verano Explota mucho Lo que son Los diseños De verano Cómo te imaginás Este verano En esta situación De pandemia Es que va a ser raro Yo ya armé Todas las vidrieras En naranja Crudo Y negro La anterior Fue toda Con fucsia Negro y blanco Y lunares Pero Y bueno Y también soy De las que estoy Damnificada En Mar del Plata Vos pensá Que yo veraní Toda mi temporada En Mar del Plata Claro Porque sos de Mar del Plata Sos de Mar del Plata Claro Yo empezó Mi negocio En Mar del Plata O sea Hice las obras de teatro Con todas las actrices Siempre las vestí O sea que Lo veo complicado Yo espero que Que pase este bicho La verdad Le digo Yo le digo bicho Otra palabra más fea Pero bueno Este bicho Te hago esta pregunta Te hago esta pregunta Leticia ¿Hay un color de la pandemia Que vos Que vos hayas decidido No Involucrar Un color Por toda esta situación Que vos digas Bueno Voy a ir con ese color No 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 Yo seguí Insistiendo en los colores Que a mí me gustan Para verano El foxy El naranja El verde manzana ¿Has hecho barbijos? Así Haciendo juego No ¿Sabes por qué? Yo creo que los barbijos Me parecen divinos Los que hacen No voy a Pero la verdad Que yo soy de las personas Volvemos a lo mismo Clásica Yo uso los barbijos Negros El crudo El otro día Le hice una clienta Porque se llevó Dos vestidos justamente Uno con turquesa Con flores verdes Y otro Con amarillo y negro Y le hice De la misma tela El barbijo Porque ella lo quería O sea Si lo piden Se los hacemos Pero En general No es que tengo Ni las vidreras Con barbijos Yo quiero que pase Esta pandemia Claro Sí, yo también No sé Se nota que Es más fuerte que yo Me ahogo yo con el barbijo No me interesa Ni que me gusten Ni con barbijo No, no No me veo Toda mi vida Con un barbijo Entonces La verdad Prefiero olvidarme Del barbijo Lo uso Pero me niego ¿Viste? Cuando La clienta me los pidió Se los hicimos Perfecto Para hacer juego Con sus vestidos Pero no es que yo Tengo puestas Todas las vidreras Con los barbijos Foxia Los largos ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen los largos? Los largos De espalda Los dos Vos viste que yo El largo abajo De la rodilla Me encanta Porque me parece Súper elegante Pero bueno Dentro de La parte de gazas Hicimos un poquito Más largos Al tobillo Porque Ahí sí Creo que también Eso sí es de la pandemia Se reemplaza Es como que ya no usas Tanto el taco alto Y usas más vale Una zapatilla bien canchera Con ese vestido de flores O con una estampa O una chata Yo la chata siempre la usé Pero bueno Ahora viste que hay mucha gente Primeramente que es última moda Hace ya unos cuantos años La zapatilla Con plataforma Con colores Entonces bueno Creo que con todos Esos vestidos largos Queda muy canchero Sobre todo Con los de gazas Y ceras Que son floreados Rayas O sea Todos multicolores Leticia Una de mi parte La última pregunta Porque ya estamos terminando Lucía también Sí Estás abriendo el local Con turnos La gente puede ir a verte Independientemente De la venta online A tu local Estás mostrando Con turnos Con los cuidados Con los protocolos O todo es online En este momento No 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 El local está abierto Todos los días De 11 a 6 de la tarde Por supuesto Si querés un turno Para un vestido Para hacer a medida Todas esas cosas Perfecto Pero si no se entra Con todos los protocolos Igual es el local Mío Es muy grande Es precioso Son como 200 metros O sea que tenés Todos los protocolos ¿Cuál es la dirección? Decime la dirección Rodríguez Peña 1815 Entre Quintana y Alvear Y como te explico No es que tampoco La gente ahora Se amontona Para entrar en el local No, no Tranquila Se entran de a poco O sea no es que La venta Es que uy dios La gente se está matando Por entrar a lo de Leticia Caroselano Todo con tranquilidad Claro Bueno pero es una opción Más independientemente De la venta online Aquella persona Que quiere ir personalmente O a mirar O hablar O asesorarse Que están las puertas abiertas No están las puertas abiertas Las vidrillas Se cambian todas las semanas O sea es como que Encima transmitís Lo que realmente Estamos proyectando Para esta colección De verano Bien ¿Hacemos el cierre? Bueno Si Nada más Que nos digas Tu Instagram También Las que te quieran buscar ¿Cuál es tu Instagram? El de Leticia Carosela Y el de Leticia Carosela Moda En lo cual se van a meter En mi tienda Nube Bueno Vamos a ver si Vamos a entrar A esa tienda nueva online Este A ver qué Porque está buena Igual Vos viste la foto Vos viste la foto que te mandé Ayer Con tu tapado de brocato En un desfile Hace 30 años Le saco las sombreras Y está de última moda ahora Claro Es impresionante Y en el flyer Saqué la foto De ese traje Que es de hace No sé cuántos años Ya no digamos Este Me encantó Me encantó Y me encanta Así que tu ropa Está increíble Podemos decirle Están todas bien Están todas bárbaras Bueno Yo no digo la edad Mi amor Bueno Así que te felicitamos Gracias Y te mando un beso Y bueno Y seguimos en contacto Bueno Vos estás cerca De mi local Así que la bendita Estoy muy cerquita Yo estoy en Quintana En Quintana Y Ayacucho Así que A tres cuadras No sé Más o menos Exacto Exacto Así que la podés ver Dale Un beso grande Leticia No Beso grande a vos Muchos besos grandes Y muchas gracias Por la entrevista Gracias Un besito Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Sabes Lu Que todas aquellas personas Que nos siguen En el programa Siempre cortamos Pedacitos De nuestras entrevistas Y las subimos A nuestro Instagram De arroba Mamás Felices RG Así que Vamos a hacer Una partecita De Leticia Seguramente Y de Karina Para compartir Con nuestros seguidores Y que también La gente Lo pueda disfrutar Este programa Vía Instagram Nos tenemos que ir Lu Estamos con un minuto Así que Bueno El sábado Nos preparamos Para la moda En el Rurún ¿Con qué? ¿Qué? Bueno En el Rurún Que tienen su estilo Propio Y vamos a mostrar El estilo De cada uno De ellos Perfecto Perfecto Bueno Entonces ahí Esperamos El diseño De Leticia Seguramente Para lucirlo En el Rurún De Crónica Y el especial De Moda Tendencia Contigo Bueno Lu Nos vemos el sábado Si Dios quiere Y acá nos encontramos El próximo miércoles En Mamás Felices Gracias mi amor Un besito Y un beso Para Lío Que lo queremos Un beso Un beso Lío Te amamos Mamá Mujer Mamá Mamás Felices Que se juntan Para Comienzo De espacio Publicitario En conexión Abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios Audiovisuales Digitales